Hey que tal amigos, espero que se encuentren de lo mejor, el día de hoy quiero hacer un video que la verdad nunca había hecho pero creo que a lo mejor les puede servir, yo creo que muchos de ustedes han visto los reptiles que yo tengo obviamente de esos reptiles que yo tengo hay unos que si les recomendaría tener y hay otros que por otros motivos no les recomendaría tener y voy a hacer una lista de reptiles o bueno del que menos les recomiendo al que más les recomiendo de los que yo tengo para que ustedes se den una idea de cual comprar y cual mejor no y bueno quiero empezar con este que es el integrante más nuevo de la familia del cuarto de reptiles este es un skin co-cocodrilo, muy bonito, muy vistoso, pues cualquiera que lo vea a lo mejor dirá no pues este es el que más me gustó tal vez a lo mejor a quien le guste más otro ¿por qué yo no se los recomiendo? esto si es multifactorial el primero, si tú eres una persona que apenas va empezando y pues lo que quieres es disfrutar de verlo de a lo mejor no estarlo agarrando tanto tiempo pero pues por lo menos de verlo este reptil, todo el tiempo que tengo con él solamente lo he visto una vez que de manera natural lo puedo ver solamente una vez y eso fue porque lo vi que como que iba para el bebedero solamente una vez lo he visto obviamente es porque estos reptiles son súper súper nerviosos de todos los reptiles que he tenido yo creo que es el más nervioso y aparte de que pues digamos como que sus exigencias para que verdaderamente esté bien esté a gusto y coma son muchas más que nada en la humedad si se fijan yo tengo un terrario pues con muchas plantas este lo he hecho lo más natural posible he escuchado recomendaciones también que me han dejado y bueno miren tan solo para que se den una idea yo lo pongo aquí y seguro se va para su, se va a ir para su, si tal cual eso es lo que va a pasar, lo que va a pasar es que vas a tener un skink pero nada más vas a ver el terrario o sea así fíjense solamente lo puse aquí y devolaba para su cueva por eso no se los recomiendo aparte de que es muy, es demasiado nervioso o sea no lo vas a disfrutar si yo tengo esta especie es porque estaba consciente de que así iba a ser de que no la iba a ver y yo sé que ahí está y obviamente se ha comido o sea así les podría decir este como actualización es que ha comido siempre le dejo este por ahí unas unas cucarachas y ya no aparecen y me ha tocado la vez que lo vi pues me tocó verlo comer entonces está gordito sigue igual entonces este por eso no hay preocupación y esa es otra de las cosas que a lo mejor te puede afectar con ese reptil creer que no ha comido porque no ves que come pero está perfecto ok este sería el reptil que menos les recomiendo de los que yo tengo ahora vamos a pasar con otro bueno otro de los reptiles que la verdad de los míos de los que yo tengo no les recomendaría a lo mejor para que fuera tu primer reptil o que te dijera pues de los que tú tienes cuál me recomiendas sería pues el hidrosaurio este es un hidrosaurio hembra ya pues ya está bastante grande la verdad es el reptil que actualmente más tamaño tiene ya es este casi casi prácticamente adulta es una preciosura de reptil nada más que cuando está en su terrario se ve se chifla pero es muy muy bonita es hembra totalmente comprobado que es hembra tiene una veda muy bonita son reptiles muy vistosos o sea a mí me gusta mucho todo lo que lo que tenga que ver como que con con reptiles que tienen como un aspecto dragón un aspecto arcaico estos reptiles por qué no los recomiendo cuando cuando ella llegó era una pequeñez o sea la tenía en un terrario cualquiera actualmente está en este terrario este terrario es un terrario que mide fácil un metro cincuenta de ancho y pues tiene es el terrario más grande que tengo o sea es un terrario muy grande y tiene que tener un acuaterrario porque yo no la no la recomiendo lo mejor para empezar es un reptil que es nervioso obviamente mucho menos nervioso que el que el skink esta si la si se fijan dirán no pues se ve bien tranquila no era así o sea era mucho más mucho más este mucho más inquieta cuando son crías no las puedes ni tocar todo el tiempo corren todo el tiempo se tratan de salir de tus manos cuando las agarras ha sido con el tiempo y a lo mejor para alguien que es nuevo y que se le a lo mejor que se le escape y que todo el tiempo quiera correr cuando abras este el terrario y que ni siquiera te acepte las pinzas a lo mejor puede ser un poco frustrante aparte de que pues si ocupa más cosas al ser un acuaterrario y al ser un reptil pues algo nervioso pues este pues si digamos como que no es tan disfrutable para para ser primerizo o para comenzar estos reptiles si tienen su su chiste la verdad y pues alcanzan grandes dimensiones no es otra de las cosas por las cuales este tampoco es tan recomendable digo es muy bonita muy muy bonita muy vistosa pero pues tomen en cuenta el terrario que ocupa el nerviosismo que tiene no todos los reptiles son iguales y si no les das el cuidado pues obviamente no no te van a responder así que se dejen agarrar y todo esto es con el tiempo tardé bastante tiempo todos los que tengan a lo mejor reptiles semiacuáticos se darán cuenta que la mayoría son un poco este nerviosos ya sea este dragones de agua tanto dragón de agua chino a lo mejor un poquito menos pero si he visto que los por ejemplo intelagama de suori que son dragones de agua australianos son súper nerviosos especies de basilisco súper nerviosas especies de este de hidrosaurios muy nerviosos también un poquito menos pero bueno por ese motivo tampoco se los recomendaría tanto y bueno aquí ya empiezo con reptiles que si les recomiendo este yo creo que muchos o a lo mejor las personas que no están tan enteradas de de cómo cuidar a los clamidosaurios pensarán que uff son especies súper difíciles de cuidar y la verdad es que no este no son tan nerviosos este es inquieto pues es pequeño pero no es tan inquieto como cuando era el hidrosaurio pequeño o sea esto no es nada aparte de que yo no le doy mucho manejo a él o sea tomemos en cuenta esto ya después de un tiempo se calma este esta especie prácticamente pues sus cuidados son parecidos a los de una pogona pero más arborícolas o sea ocupan terrarios más altos que anchos comen muy bien insectos o sea aunque algunos este reptiles o algunas especies como esta no todas están totalmente digamos como que ya posicionadas en cautiverio aunque son a veces de captura y que bueno lo ideal es que siempre sean de cautiverio pero aunque sean de captura en algunos casos este no son tan nerviosos de hecho son bastante manejables son reptiles bastante tranquilos y por experiencia les podría decir que es muy fácil cuidarlos si tienen pues sus cuestiones de humedad pero no tan exageradas este con esto digamos lo único que tienes que cuidar es la limpieza porque si no tienes limpio tu terrario si se pueden enfermar pero pues en si le higiene es para todos los reptiles se lo recomiendo mucho digo tampoco voy a hablar de sus cuidados pero si les podría decir que es un reptil que es bastante fuerte o sea si son bastante duraderos obviamente siempre hay que darle los mejores cuidados pero son reptiles que son disfrutables si los quieres tocar de vez en cuando se dejan y son muy activos por lo que yo si se los recomiendo es porque van a disfrutarlo de todos los reptiles que yo tengo yo creo que este y otro que les voy a enseñar ahorita son de esos reptiles que están haciendo un chorro de cosas en el terrario se suben se bajan este cuando desas de comer tienen un apetito muy voraz este pues la verdad tienen como que todas esas cosas que uno quiere ver en un reptil para disfrutarlo entonces este pues se los recomiendo ampliamente no son tan difíciles de cuidar como a lo mejor uno creería y como puesto número uno pongo a mi mi cordilus cordilus tropidosterum una especie de lagarto armadillo pigmeo por así decirlo son muy pequeñitos pero el porque yo los pongo en el número uno no nada más es porque sea pequeño sino porque sinceramente pues bueno siempre le puede ser el mejor terrario el tamaño más grande que quieras a tu reptil pero sinceramente con que tenga un espacio bien para el tamaño que es es más que suficiente obviamente depende de cuantos tengas si vas a tener más de uno pues tienes que aumentar el terrario aunque sean pequeños si es mejor que tenga un buen espacio porque me gusta esta especie y porque siento que es la más fácil para empezar no comen mucho no tanto porque no comas sino porque pues al ser una especie muy pequeña pues no puedes comparar lo que le das de alimento a un cordilus que es tan pequeño que a un clamidosaurio que es más grande o un hidrosaurio que come mucho y aparte come de todo solamente se mete insectos no ocupa un terrario tan grande obviamente mientras más grande mejor y aparte es de esos reptiles que puedes disfrutar mucho y la verdad son muy fuertes o sea en el sentido de que aguantan muchísimo sus cuestiones de humedad pues si necesitan humedad pero no tan específica puedes hacer un terrario muy bonito al ser un terrario como que un poquito no tan árido obviamente pero pues puedes hacer como que otro tipo de terrario no tanto que necesite plantas naturales aunque si lo quieres obviamente se puede hacer y te da mucho juego y lo más importante este reptil cuando cuando come hace un montón de cosas que pues dices no pues está muy disfrutable mueve mucho la colita cuando va a comer cuando va a cazar se pone a cazar como loco son muy activos generalmente todas las especies de reptiles que son pequeñas son súper rápidos súper ágiles y esta no es la excepción y es muy entretenido verlo comer y son reptiles muy duros la verdad es que pues el tiempo que yo tengo yo veo que siempre está activo o sea siempre activo siempre activo se ocupan como que sus focos y todo eso pero pues todos los reptiles que acabo de mencionar ocupan focos entonces yo creo que este reptil por todo lo que te puede entregar tanto en en ser tan activo como en el terrario como lo que te puede entretener cuando debes de comer igual también es un poco nervioso pero si se deja agarrar o sea no es tan nervioso como el hidrosaurio como el skink se deja agarrar súper rápido al final este ni siquiera se mueve ni le huye para que lo agarres este obviamente tampoco se trata de agarrarlo pero yo creo que por eso pongo en el número uno no es muy no es muy complicado cuidarlos y es bastante gratificante ver como como se mueven en el terrario y yo creo que por eso lo pongo en el en el número uno espero que les haya gustado este pequeño top de los reptiles que yo tengo que les recomendaría a ustedes esperen más videos pronto y pues hasta luego y esto es el cuarto de reptiles que les haya gustado